que me cuentan yo soy su queridísimo de tren y sean bienvenidos a virtual limited project esto es un juego por así decirlo que como lo dice la parte de abajo esta es una versión beta y no representa el producto final y es un juego que por eso decirlo a pesar de que ese nombre se llama virtual unlimited project en realidad es un proyecto de es como un juego hecho originalmente por vtubers pero que digamos que es solo nada de mod no es el juego completo porque en la parte de abajo ya me la cogió ok a ver configuración para saber los botones y todo este tipo de pedarrillo problema de que en el propio inicio me dice que requería control pero para mejor experiencia pero problema toda esta es que a ver la w ok a ver configuraciones a ver para si puedo remapear las cosas a ver idioma está en inglés el comando de dash las configuraciones y en el que tiene este juego pero que este que lo pueden ver por el que tiene este juego pero que es sí mismo y es que tarda mucho en responder y literalmente aún ni siquiera ha empezado esto es solamente el menú principal y ya estoy revisando para los controles de hecho eso mismo también voy a hacer con el gran blue antes de desinstalarlo porque tengo que cosas que estoy pensando en que voy a hacer con algunas cosas respectivamente si por ejemplo algunas de las cosas que yo tengo lo podrán coger más rápido que otra venga ya tiene que por ejemplo afuera está haciendo un clima de mierda pero oye seca algo a ver idioma, menudo de defecto dirección de defecto, más patada voladora, confirmación de los comandos de acción seleccionar ciertas posiciones a ver si podemos acceder aquí al de al lado que es el que me interesa porque se puede salir en el medio de controles puedo ajustar los controles para que puedan utilizarla en control en teclado porque ahorita no tengo cosas no tengo control de para pc pero esto tiene una linda y curiosa historia originalmente a nosotros originalmente seis mencionando en general nos habían comprado dos controles originalmente pero ya saben como es la de si te prestan un control te prestan un control dividido entre dos y que literalmente cierta persona se queda al final con ese control si todos mis controles murieron gracias a la culpa de cierta señorita que era mi hermana o sea si lo que yo compartía literalmente o moría o literalmente terminaba dañado directamente pero en fin mejor no abrir la casa de pandora de mi pasado que no de cosas que ay no puedo cambiar no puedo ir al balón de al lado o sea las opciones son japonés o inglés para hacer el menú principal hay que presionar el botón de enter para mover el menú tienes que presionar la Q, la E el botón de confirmar es la J, el botón de cancelar es la K el botón para subir es la W que es el que estoy usando desde hace un rato para ir a la derecha es el S para ir hacia abajo es la S para ir a la scale es la A para ir a la derecha que clase debe haber el mapeo de este de Mildes este ok vamos a arreglar todo esto empezando por estas de aquí el botón de confirmar es la J ok ok ya está ya puedo mover cómodo la arma principal vamos a asignarla al S y la S vamos no el espacio es para su arma la K es para saltar la L es para dashar matar el borrador y el H cambiar el icono de la calta cambio rápido la Q cambio cambio de cosa lo supone es a la O la O y volver a los botones de defecto nooo no voy a regresar a los botones de defecto el de confirmar lo voy a dejar igual el de los otros menú ok o sea la S tanto para cambiar rápido como para cosa como para ver el menú lo de izquierda y la Q sirve para también para también para el cambio rápido ok ok no main menú lo voy a poner a un botón al 1 ok ok estos serían los controles estas serían las configuraciones del defecto son el video el botón de cancelar es la K ok ok con todo ya arreglado ya estoy preparado eh dificultades normales para disfrutar el juego de una experiencia sencilla hard dificultades para los jugadores con experiencia en juegos de plataforma maestro grandes skills pero grandes límites mmmmm vamos a hard porque porque puedo porque quiero y porque deseo ah 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 c cual es el estado actual de la maquina de prueba ah 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 esta casi listo solo falta un cosa ooyenta y seis por ciento ¿Algún avance en el desarrollo de ESP? Realmente no entendemos por qué ESP genera tremendo poder de energía Ese es el punto por el cual la próxima tecnología tiene que desbloquearlo Tenemos que mejorar el sistema de seguridad de ESP La máquina de prueba sería el proyecto más grande No haber dos directores, aunque no seamos dos directores Negativo Negativo No estoy del todo segura de que sea buena idea permitir que toda la humanidad entre en el mundo virtual No tengo idea, pero no hay otra alternativa Yo confío en él Sé que él seguro encontrará alguna otra opción ya Año de 200X La humanidad ha desarrollado Las computadoras cuantos eran llamadas Babilonia Las cuales predicen que la humanidad será extinguida en unas décadas Sin embargo, una gran cantidad de desastres naturales vendrán alrededor del mundo Confirmando la predicción de Babilonia 2XSS 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 The world language quantum computer Babylon made as prediction humanity will be extinguished With this century Since this, the language skill natural disasters have taken place one another world wide confirming the prediction Babylon de la humanidad Dr. Hüger propuso el nuevo plan de la humanidad According a la humanidad, la humanidad se convierte en Berlín en Pau de la Norte 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 Para salvar a la humanidad, el Dr. Hüger propuso el proyecto Nuevo Mundo De acuerdo a su proyecto, toda la humanidad invernadera en una cápsula con un nanobot trabajando en forma ecológica para establecer la tierra Cuando ella se despertara en el mundo, el mundo renacería de nuevo Perdón que no traduzca japonés, pero es que ya estoy hablando en español y en inglés al mismo tiempo O sea, no puedo agregar un tercer idioma al japonés para traducir todo esto a japonés Pero en fin Me toca El plan fue un éxito, sin embargo surgieron dos inconvenientes con el surgimiento en el nuevo mundo La primera es la existencia de puntos de soporte La existencia de puntos de soporte o mejor abreviado como EXP para los panas Y otra más, en corto, que fue el Chaotic Contamining Incident, mejor conocido como CHAOS The CHAOS Incident are an unpredictable material disaster in CHAOS Reuters are continually regenerate with horrible synthetic area with indiscriminations attacks Only one way the humanity shows is keeping destroyed in CHAOS, and the disaster completely disappears El incidente del CHAOS era algo totalmente impredecible Como un desastre natural en CHAOS Reuters, que fue constantemente generaba problemas en ciertas áreas y atacaba de forma discriminada La trajo a la humanidad a un periodo de CHAOS A este punto, lo que viene siendo los Reuters eliminaría todos los desastres completamente Afortunadamente, el XP es un nuevo tipo de energía que genera de la bondad entre la humanidad y puede fácil convertir el XP a otro tipo de energía con la tecnología Afortunadamente, el XP Y como mencionaron, ante existencia de apoyo Oye, fue de mucha ayuda para la humanidad Y consiguieron hacerle frente al CHAOS Al final, el XP es un nuevo tipo de energía que genera vínculos entre humanos Que lo que hace es que soportean a los humanos A que se conviertan en XP Y hay muchos tipos de XP con la tecnología actual Los humanos muchos se conviertan en XP en la energía que genera la capacidad y la esposa de la energía que genera los humanos Ciertos humanos especiales Han poseído Poseen por gran capacidad El XP A pesar de que es un poder sobrenatural Proveniente del XP Ellos pueden ir en primera línea para enfrentar el caos Y enfrentar a aquella industria Juegan un rol muy activo a nivel global A ver con sus XP Ellos han llamado los operadores Y me imagino que a partir de aquí se va terminando El gobierno ha creado lo que viene siendo La Neo Babilonia Un institución social basado en los XP Babilonia pronto celebrará sus 50 años De haber El traído paz Sin embargo Tras esta paz Algo muy peligroso Acecha Y aquí termina Y claro me refiero al texto Ya que después vamos a pasar a la acción Por favor No estropece Ahora el juego Yo de por si tengo que lidiar con el Tuve que remapear lo que viene siendo Lo contrario para poder Jugar sin problema Y ahora que me tenga que lidiar con el Se nota que esto es una demo Porque literalmente Inglesa Que te pida Literalmente Voy a poner temporalmente pausa Para el lab Y este fue el resultado Al final se creche el juego O sea el juego Literalmente Los drivers del juego No explotaron antes de que pudiera Sacarle Aunque sea un progreso Mínimo Es una pena Pero es el problema Esta ya no es cosa de mi PC Es cosa más del driver De los juegos internos Del PC O sea Actualizar drivers Agregar más cosas Comprarte una tarjeta de NVIDIA No No tengo presupuesto Para meterle De la tarjeta de NVIDIA A mi PC Así que Bueno Hasta aquí quedó Me sabe agridulce esto Porque esto significa Que literalmente Tengo yo que comprar Al cosas Por ejemplo Al contrario Una tarjeta de NVIDIA Para correr con las cosas Pero en fin Bueno Aquí lo dejamos Yo he sido Ese queridísimo Tomoyuki Si jate Y chau chau